Manuel, ¿dónde está? ¡Bravo, Manuel! Cuídense un poquito de mí. ¿Por qué estoy acá? Pues nosotros trabajamos en, pues tú sabes, una organización internacional. Me está contando un poquito de ti y estamos apoyando la Funesión con muchísimas viviendas, ¿sí? Tú estás con nosotros y ahora tú y tu familia para recibir una de las viviendas que estamos aportando. ¡Felicitaciones! ¡Bravo! ¡A ver! ¡Buenos, Manuel! ¡Gracias, gracias! Y agradecida con Dios, con la Fundación Compasión, que ha llegado a este lugar. ¡Vamos! ¡A bendecirnos! ¡Vamos! ¡Ay, Manuel! Se nos llegó la hora. Se nos llegó la bendita hora. Vea la felicidad acá de su familia, su hermanita, la mamá, la abuelita. ¡Qué es esta belleza! ¡Qué bendición! ¡Llorar de bendición! ¡Qué dicha! ¡Que las lágrimas sean de alegría! ¡Que no lloremos porque estamos sufriendo! Manuelito, Manuelito, hoy te queremos agradecer que hayas llegado a nuestra vida, que hayas llegado a ser parte de este equipo maravilloso. También tú, como un campesino más, como un pescador más, como una persona más humilde, que ha carecido de todo lo más indispensable, hoy le llega este gran regalo. Con tus manos has construido muchísimas casas, llegaste como ayudante del tío hace mucho rato, llegaste como ayudante, hoy sos maestro de construcción y fuiste el maestro de tu propia casa. ¡Gracias! 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 Bueno, mi hijo hoy representa para mí un hijo ejemplar, con buenos principios, porque ha sido lo que le, lo que le es, lo que él ha inculcado desde pequeño, pobre pero honrado. No tengo palabras, de verdad. Bueno, Manuelito, gracias infinitas. Un buen hijo. Porque has bendecido con tus manos a tantas familias y hoy bendices a la tuya. Ahí tienes las llaves de tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todo corazón! ¡Gracias infinitamente con ustedes por llegar a nuestra vida y pidiéndole siempre a Dios que los siga bendiciendo cada vez más! y que sigan cambiando muchas vidas, muchas familias contentas. Hermoso. Está muy feliz. Agradecida primeramente con Dios, porque Él es el que hace posible todas estas cosas. Y con ustedes de la Fundación Compasión, que ha venido hasta este lugar y ha hecho a muchas familias felices, y hoy somos nosotros. Este es un amato porque ya, gracias. Bueno, bendito sea. ¡Uuuuh! Bueno, esta nevera extraordinaria para estrenar, una nevera de ASEP, que yo creo que si a alguien le cae bien es del departamento de Sucre, a semejante temperatura. Bueno, con todos estos productos de IMUSA, de PERSAL, el mercado y tantos regalos que llegan de nuestros benditos benefactores. Bueno, nos vamos diciendo gracias de todo corazón a esta institución tan grande, que a nivel internacional nos bendice, Food for the Pur, y agradeciéndole de manera muy especial a un benefactor que muy en silencio nos ayuda desde el departamento de Antioquia hace mucho tiempo, para cambiar realidades como esta. Nuestros trabajadores también son campesinos, son personas que trabajan el día a día, haciendo muchas viviendas, pero ellos viviendo en condiciones muy complejas. Gracias por su confianza, por su amor, y por permitirnos también seguir creciendo en el amor con ellos. Bendiciones del cielo, viviendatones, buena noticia. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.